Esta es una película colectiva hecha por un grupo de más de 16 realizadores que nos interesa observar ciertos fenómenos que son fenómenos nacionales y también que tienen contenidos universales. Tiene que ver con adentrarse en el registro no oficial de estas tensiones y estos conflictos. Y por lo tanto la película es ese viaje, ese viaje por esas temáticas que tienen que ver con el conflicto con los pueblos originarios en el país, con derechos reproductivos, con identidad de género, con los casos de abuso en la iglesia, con los fanatismos que genera, con el rechazo que genera, que se engloban en la pregunta acerca de cómo la idea de Dios circula con la sociedad chilena.